Música Iniciamos la información deportiva de este viernes anticipando todo lo que se viene en materia de equipos que atañen a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Comenzamos con el handball porque esta noche se va a iniciar una nueva fecha, la número 9 de la primera vez del torneo clausura que organiza la Federación Cordobesa. En Río Tercero, Universidad visitará al Club Casino desde las 22 horas por esta novena fecha del torneo clausura de la primera vez. Pasando al día domingo en fútbol masculino por la primera vez, Universidad defenderá la punta del torneo clausura. Desde las 16 visitará a Sportivo Municipal del día domingo, recordamos, en un partido y en una parada realmente difícil para el equipo que dirige Fabio Gutiérrez, debido a que Municipal también es un protagonista de este torneo. Y nos venimos hacia el sábado porque se va a desarrollar una nueva reunión de lo que es el fútbol infanto juvenil, el de los torneos que también organiza la Liga Regional y Universidad en sus diferentes categorías, visitará al Club Independiente Dolores de General Cabrera. Los horarios son los siguientes. Para la sub-17 será a las 13 horas el comienzo del partido, 14 y 45 para la sub-13 y 16 horas para la sub-15. Para las categorías de cancha chica será 2009 a las 13 horas, la 2008 a las 14 horas, 15 horas para la 2007 y por último a las 16, lo que tiene que ver con la categoría 2006. Y la última información tiene que ver con el hockey femenino porque no habrá fecha de lo que es el torneo oficial Damas A, ya que se está desarrollando en la ciudad de Mendoza el campeonato argentino de la categoría sub-18 en ambas ramas, masculino y femenino, y en el equipo del combinado de la provincia de Córdoba tiene a dos jugadoras de la universidad convocadas. Se trata de Ana Luz Rodórico y de Victoria Miranda que desarrollarán este torneo hasta el día domingo y en la jornada de mañana sábado iniciarán las instancias de cuartos de final. Y con esta información del hockey nos despedimos hasta la próxima semana. ¡Gracias!